Vuelo Te amo, pelorrina Vuelo Vuelo Te amo, pelorrina Vuelo Te amo, pelorrina Vuelo Te amo, pelorrina Miren nada más qué maravilla, qué regalo tan hermoso Te amo, pelorrina. Pues ya que estamos en el mes del amor y la amistad. Una de las maneras que nos puedes demostrar amor es... Suscribiéndose. Así es. I love you. I love you. We love you. Yes, we do. We love you.